Llegó el viernes y no tengo vida social, se nota por mi pantalón pedorro, que huele a pedo Y esto es lo que estoy haciendo a las 7 de la noche, no puedo creer que no tengo ni un amigo En viernes se me ocurrió hacer algunos garabatos para practicar Sin boceto, sin lápiz y sin nada, ahí al tanteo Súper chueco y con problemas mentales Esto me salió, dos stitch, uno enfermo y otro más enfermo que otro ¿Ustedes creen que se verían mejor con color o así?